Hola, buenos días a todos. Primero que nada quería agradecer a la Embajada Americana y a PROMPERÚ por esta oportunidad e invitación. Hoy día voy a hablar un poco sobre el mercado orgánico en los Estados Unidos y sobre cómo nuestra empresa llegó a ingresar hace 14 años. Bueno, experiencia peruana exportando aceitunas y derivados a los Estados Unidos. El mercado de Estados Unidos. A ver, el mercado de Estados Unidos es uno de los mercados, perdón, el mercado más grande de todos respecto al consumo de productos orgánicos. Los alimentos orgánicos llegan a los consumidores por medio de tres canales, ¿no? Tienes las tiendas de alimentos naturales de retail, como Whole Foods, Walmart. De ahí las tiendas de comestibles convencionales, que ya es la pequeña tienda de la esquina de productos orgánicos, ¿no? Como la bodega, se vendría a decir acá en Perú. Y los Farmers Markets, como mercadillos naturales. Estados Unidos es el productor y a la vez consumidor más grande del mundo de productos orgánicos. Por lo cual, es un mercado muy competitivo. Hay miles de marcas que ofrecen lo mismo. ¿Esto qué significa? ¿Cómo vamos a destacar comparándonos con el resto? ¿Por qué vamos a hacer que el cliente compre nuestro producto y no el de la competencia? En nuestro caso, nos posicionamos hace ya 14 años en el mercado americano, con nuestras aceitunas, aceite de oliva y derivados. Nosotros nos enfocamos en la calidad del producto. Tenemos un producto de muy alta calidad que al día de hoy sigue siendo favorito en los mercados. Bueno, innovación. Estar en constante innovación tecnológica y desarrollo de productos. Siempre hay que estar con la vanguardia y la tecnología, ¿no? Hay que ir avanzando, desarrollando nuevos productos, sacar nuevas ideas. Si es que quieres sobresalir sobre la competencia. Y diferenciación y valor agregado. ¿Qué hace mi producto distinto del resto? ¿Cuál es mi valor agregado? En nuestro caso, el valor agregado es un producto orgánico. No usa pesticidas, no usa químicos y esto es lo que nos hace como especialistas en lo orgánico. El consumidor de productos orgánicos. Acá hay algunos datos de quién es nuestro público objetivo, ¿no? Algunos de los datos más útiles para poder identificar quién será nuestro consumidor son los elementos culturales. El origen étnico, la raza, cultura, el idioma que habla, el estatus socioeconómico y el estilo de vida. Resalto estilo de vida, ya que el consumidor de productos orgánicos es una persona que busca una vida saludable. Se preocupa por la salud y la de su familia. Cuida en el medio ambiente. Y eso es lo que nos interesa a nosotros como productores orgánicos. El consumidor de productos orgánicos típico es difícil de determinar con precisión. Porque siempre está cambiando y va un poco con el avance del general de la vida. Y su comportamiento de compra cambia un poco dependiendo si se vuelve padre de familia, si se muda. Y bueno, eso va cambiando, pero es un poco difícil de identificar. Los precios en los productos orgánicos siguen siendo altos en muchos mercados. Pero no importa, ya que la demanda de productos orgánicos sigue en crecimiento. Hay una mayor demanda de productos orgánicos en países desarrollados. La producción orgánica. Las normas orgánicas. El sello orgánico, bajo el término de la USDA, es un término u otros productos agrícolas que han sido producidos de acuerdo con el reglamento orgánico de la USDA. El sello de la USDA indica que un producto ha sido certificado reuniendo los requisitos de esta entidad. Nosotros, ¿cómo nos fijamos en la producción orgánica o cómo nos preocupamos? Hay una promoción del balance ecológico, la conservación de la biodiversidad del medio ambiente, uso de actividades culturales y prácticas biológicas que contribuían con el ciclo de recursos en las explotaciones agrícolas. Acá podemos usar la agricultura de conservación. Es una práctica beneficiosa para la agricultura en el medio ambiente y el agricultor. Se busca la conservación máxima del suelo, un recurso no renovable, ya que el verdadero problema de la agricultura es su pérdida y degradación. Para evitar la pérdida del suelo hay que adoptar técnicas como la reducción y minización del arado y labranza. La rotación de cultivos. Tratar de no usar cultivos rotativos es importante, ya que se tiene que cambiar la planta con cada temporada y esto va a dañar el suelo y a la vez va a subir los costos. Lo ideal sería tener cultivos peregnes, plantas que duren años, ¿no? Por ejemplo, el olivo te puede durar cientos de años y te va a seguir dando cosecha. Esa es una plantación peregne. La demanda de los productos orgánicos sigue creciendo a nivel mundial. Eso va a seguir subiendo. Por ejemplo, se prevé que hasta el año 2020 en Estados Unidos tenga un crecimiento del 16%. La FDA en Estados Unidos, ¿cómo ingresar al mercado americano? La FDA es uno de los primeros pasos que tenemos que tener en cuenta. Para poder ingresar al mercado americano necesitamos un FDA number y tener todos los documentos en regla para poder pasar sin ningún problema y no tener delays o retrasos en las entregas, ¿no? La FDA es el Foods and Drugs Administration y es la agencia de gobierno de Estados Unidos responsable de las regulaciones de alimentos, tanto como para personas de alimentos, para medicinas, cosméticos, aparatos médicos. Entonces, esta entidad se encarga de revisar que todo alimento que llegue sea apto para el consumo humano y que esté bajo toda la reglamentación y sea aprobado. La FDA en el año 2011, por ejemplo, ha hecho más de 20.000 inspecciones a fábricas a nivel mundial. Y si una compañía es considerada de alto riesgo, será inspeccionada con mucho más frecuencia. Otro de los puntos a favor es el TLC, porque también nos da muchos beneficios. Hay acceso a mercados más amplios, ventajas arancelarias con el mercado en cuestión, en este caso el americano. Y, bueno, una certidumbre y estabilidad para los inversionistas o compradores, ¿no? Otro de los puntos que hay que tener en cuenta cuando se entra en el mercado americano, sobre todo como productor orgánico, son las certificaciones con las que contamos. En este caso, como parte de ser un productor orgánico, es obligatorio tener la USDA NOB. Esta certificación es básica y obligatoria para entrar en el mercado americano. Y después tienes muchas otras certificaciones que se le puede ir agregando y esto le da un valor agregado a tu producto, ¿no? Tienes el No GMO, el Gluten Free, Kosher y, bueno, otra que me gustaría que sea dada en importancia es el HACCP. El HACCP hoy en día es casi indispensable para entrar en muchos mercados. Y, bueno, esa es una certificación que vamos a tener que poco a poco ir implementando en todas las empresas. Acá tenemos un ejemplo de las principales certificaciones orgánicas, pero a nivel mundial, ¿no? Ahí está el USDA Organic de Estados Unidos, tienes la de Canadá, que es Canadá Organic, la Australian Certified Organic, el HAS, o JAS, que es de Japón, la hojita verde, que es de la Unión Europea. Todo esto es importantísimo y básico para poder entrar como productor orgánico en estos países. Es un requisito. Aquí tenemos unos datos estadísticos sobre el mercado americano, ¿no? En Estados Unidos, el estado con más ventas de productos orgánicos es California y se lo lleva de lejos. En este caso, en el 2014, podemos ver que California tuvo unas ventas por 2.2 billones de dólares. Entonces, definitivamente, a la hora de entrar a un mercado nuevo, tú tienes que tener en cuenta qué o cuál es el mercado más amplio donde vas a poder ofrecer mejor tus productos. A ver, ¿cómo conseguir nuevos clientes? Una de las mejores maneras es las ferias. Las ferias que tenemos orgánicas o de alimentos que hay a nivel mundial. Yo acá les pongo como ejemplos unas ferias de Estados Unidos, algunas de las que hay, ¿no? Tienes la BioFag, la Natural Products, que es la Expo East y la Expo West, ¿no? De la costa este y de la costa oeste. La Fancy Food, que tienes la de invierno y la de verano. Estas son una de las ferias más grandes que hay. Pongo estas como ejemplo, ya que estamos hablando del mercado americano. Pero definitivamente no es necesario que sea dentro de Estados Unidos la feria para poder conseguir clientes americanos. Nosotros, como ejemplo, nuestra empresa, en el año 2000 nos fuimos a la BioFag, que es una de las primeras ferias orgánicas a nivel mundial. Y es aquí donde conseguimos nuestro primer cliente de Estados Unidos, siendo la feria en Alemania. Un cliente que al día de hoy, después de 14 años, le seguimos exportando nuestros productos. Ahora voy a hablar un poco de nuestra empresa. Nuestra empresa, Inmolac S.A. Es una empresa fundada en el año 89. Nos dedicamos a la producción de productos orgánicos de aceite de oliva y aceitunas y derivados. Nos certificamos orgánicamente desde el 99, que empezamos con BioLatina y al día de hoy estamos con BCS. Nuestra primera exportación fue a Estados Unidos en el año 2002, después de haber concretado el contacto con el cliente en la feria BioFag en el año 2000. Fueron dos años de negociaciones y de papeleos y de saber de la FDA, de cómo entrar a Estados Unidos, hasta que pudimos entrar en el mercado. No es tarea fácil, es mucho trabajo, pero definitivamente va a dar frutos y vale la pena. Al día de hoy estamos exportando a más de nueve países en América Latina, Norteamérica, Europa y Oceanía. Si queremos ver la diferencia de nuestras exportaciones contra el mercado nacional, exportamos prácticamente un 90% de nuestra producción contra un 10% a mercado nacional. Esto hoy en día está cambiando, ya que el mercado nacional va creciendo en el tema de adquirir productos orgánicos. Hace muchos años casi nadie sabía lo que era orgánico, hoy ya podemos ver un cambio en el mercado. Acá hay unas fotos de nuestro fondo, ¿no? Que mantenemos nuestros propios animales para poder hacer nuestro compost natural. Tenemos a nuestras colmenas de abejas para que se encarguen de la polinización de los árboles. El agua que usamos, por ejemplo, es agua de nuestros pozos. Entonces, nuestra agua es pura, directa del subsuelo. No pasa por un río ni por otros campos. Es por esto también que es mucho más fácil poder certificarnos orgánicamente. Nuestra marca. Nuestra marca aquí en Perú se llama Olivico. ¿Cuáles son las funciones de nuestra marca? Una garantía, garantía de calidad de producto. Saber que con nuestra marca estamos ofreciendo un producto de primera calidad. El reconocimiento de la marca, ¿no? Que nos reconozcan como un producto de primera calidad y que ya tiene un nombre en el mercado. Y la marca también te ayuda al marco de decisión, es decir, a la toma de decisión del cliente, ¿no? El cliente va a ver la marca y va a decir, ah, Olivico, esto es bueno. Esto, por ejemplo, no lo usamos en las exportaciones. Nosotros con exportaciones hacemos private labeling o marca blanca. El cliente usa su propia marca en nuestros productos. Esto de alguna manera nos beneficia, ya que nos abarata costos en etiquetados, en publicidad, en tener que meter inversión en marketing y publicidad en el país de destino, ¿no es cierto? Entonces, esto siempre hay que planteárselo como una buena opción. Bueno, el packaging. Acá nosotros podemos ver un poco lo que nosotros manejamos, ¿no? Tenemos el granel, las bolsas para nuestras aceitunas deshidratadas, que es nuestro producto estrella, y aceitunas en salmuera que van en frascos. El packaging tiene varios propósitos. Algunos de ellos es proteger al producto de sus posibles daños en el traslado y en los puntos de distribución. Y otro de ahí es, el packaging es muy importante ya que el producto entra por la vista y el cliente va a tomar una decisión también a través de si le gusta o no le gusta lo que ve. Más allá, es una primera impresión, porque una vez que pruebe el producto esto ya puede dejar de ser tan importante, pero como primera impresión el packaging es muy importante. Bueno, sugerencias que yo les podría dar. Contacten con la Embajada de Estados Unidos o las oficinas gubernamentales para que puedan ayudarlos acerca de las normativas, requisitos que se necesiten para entrar en el país, en este caso Estados Unidos, ¿no? Asegurarse que la certificación orgánica con la que cuentan sea reconocida en el país de ingreso y mejor aún a nivel mundial. Y bueno, identificar posibles importadores para iniciar las conversaciones sobre la importación de los productos y los requisitos que ellos tengan. Más sugerencias que le podría dar es identificar con ayuda del importador los requisitos en materia de calidad y cuáles son, de nuevo aquí viene el packaging o la presentación del producto, ¿no? ¿Qué es lo que el cliente final quiere? ¿Qué es lo que busca? Esto es importante para poder entregar un producto de alta calidad. Aquí les dejo algunos links de interés que pueden revisar para más información. Y bueno, muchísimas gracias. Eso es todo.